En los últimos ocho años en Briseño se han registrado 46 casos de personas víctimas de las minas antipersonas, la zona más afectada en la vereda Orejón. Usuarios de CoSalud y Café Salud en Caucasia se quejan por la mala atención, manifiestan que se demoran para otorgarle las autorizaciones con especialistas. El reciente deterioro del puente artesanal que comunica el sector de la invasión conocido como Nuevo Centro con el barrio Las Palmas tiene preocupada a la comunidad, ya que normalmente transitan por este puente adultos y menores de edad. Se realizó en el municipio de Montelibano una jornada de atención integral y documentación para la población víctima del desmovilizado bloque Córdoba de las Autodefensas. Ampliación de esta información en minutos. Habitantes de Tarazá se quejan por la tala de árboles que se está presentando en los alrededores de la microcuenca que surte de agua el acueducto municipal. Propietarios de motocicletas y vehículos del municipio de Nechí aseguran que la cantidad y tamaño de los reductores de velocidad no cumplen con el propósito para el cual fueron construidos. Espere más detalles a continuación. Asociaciones del Bajo Cauca, Norte de Antioquia y Sur de Córdoba realizaron un diplomado en gestión para la formalización de la tenencia de la tierra y hoy en una vereda del municipio de Valdivia se inició un proceso de formalización de más de 80 predios. Rectores de colegios de Caucasia se quejan porque hasta el momento no les ha sido nombrado el personal de servicios generales ni de tesorería. Con diferentes actividades deportivas y recreativas se desarrolló el Día del Movimiento en Yarumal. Toda la información en minutos. Y en la información deportiva, jóvenes atletas de Caucasia se preparan para los Juegos Súperate con el Deporte 2016. Está demostrado que mediante el baile se protege y mejora la salud. En Caucasia esta práctica está en aumento.